Hoy, amigos míos, vamos a hablar sobre la cerveza, vocabulario relacionado con la cerveza. Qué rica está. ¿Quieres? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, amigos, muy sabiamente, muy inteligentemente. Te creerás muy lista. Habéis decidido que esta semana queríais vocabulario relacionado con la cerveza. Pues aquí está, aquí está la cerveza, ¿eh?, cerveza. Bueno, primero, ¿qué os voy a enseñar? Tenemos un abridor, ¿vale?, abridor. Tenemos el botellín de cerveza, aquí está la chapa de la cerveza, y yo abro la cerveza. Maravillosa. 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 Un producto muy relacionado con la cerveza es el lúpulo. ¡Vaya! El nombre, qué nombre, el lúpulo. El lúpulo es la planta con la que se hace la cerveza. Lúpulo. Lleva cebada, puede llevar otro cereal, pero básicamente el ingrediente estrella que le da ese sabor tan peculiar es el lúpulo. Cerveza, cuando hablamos de cerveza vamos a hablar principalmente de tres tipos de cerveza. Tenemos la típica, la más común, que es la rubia, la cerveza rubia, la que es más amarilla, la que normalmente pues se pide más, la que es más demandada, la rubia, qué buena está la rubia. Luego tenemos la tostada, que es una que va un poquito, el cereal va un poquito más tostado, y es de un color más marrón y tiene un sabor como a tostado y un poquito más fuerte. Y por último, tenemos la cerveza negra, que es más densa, tiene menos gas, tiene más sabor a tostado y es de color negro, por eso se le llama cerveza negra. En español, entonces, estos tres tipos de cerveza serán rubia, tostada y negra. Un concepto que se ha puesto muy de moda ahora con la cerveza es la cerveza que se hace manualmente, la cerveza que no pasa, que no se hace en grandes fábricas, donde todo está mecanizado, robotizado y se hace de manera automática, digamos. Y es el de cerveza artesanal, la cerveza que se hace con más delicadeza, donde participa mayormente la mano del hombre, y ahora pues está de moda, ¿no?, cuando vas a un sitio, vamos a beber cerveza artesanal, vamos a beber cerveza más, como más natural, ¿no?, más hecha por el hombre, más, una cosa más rústica, ¿no?, pues cerveza artesanal. Camarero, ponme una caña, por favor. Hablemos ahora de tamaños, sí, sé que a los hombres a veces nos resulta un poco difícil hablar de tamaños, pero tenemos que hablar de tamaños también, porque claro, si pedimos una cerveza podemos pedirnos diferentes tamaños con respecto a la cerveza. La que yo tengo aquí, esta que es la más pequeñita en botella, se llama quinto, porque es la quinta parte de un litro, vienen a ser veinte centilitros, ¿vale?, veinticinco, un poquito más de veinte centilitros. Se le llama quinto, se le conoce como quinto, y también se le conoce como botellín, ¿vale?, ya sabéis que, bueno, la geografía española es, ancha es castilla, como dice el refrán, el dicho, y dependiendo del lugar en el que estéis, pues os podéis referir a la cerveza de una manera u otra. Quinto, este tamaño o botellín. Si el tamaño de la cerveza es un poquito más grande que este, si la cerveza es más grande, es el que viene inmediatamente después, es el tercio, que son treinta y tres centilitros de cerveza, ¿vale?, un tercio. En casi toda España le van a llamar tercio, pero hay lugares, por ejemplo, en Cataluña se le conoce como mediana, es una mediana. Y es mediana, entiendo, porque no es la pequeña y tampoco es la grande, que es el litro de cerveza, ¿vale?, por lo tanto, pues, decimos mediana. O dicen mediana, yo vivo en Cataluña, cuando quiero un tercio digo mediana, porque si digo un tercio no me van a entender. Yo no lo entiendo. Ok, Mackey, vale, de acuerdo, perfecto, claro que sí. Pero también tenemos, podemos pedir una caña, y la caña es cerveza que se tira en un grifo, te ponen el vaso, ponen un vaso, ¿vale?, como este, esto es una jarra, te ponen un vaso más pequeño y tiran, se llama al hecho, a la acción de echar la cerveza en el vaso, tirar cerveza. Y en ese caso es una caña, la caña es un tercio también, ¿vale?, la cantidad de cerveza que es, es la de un tercio, ¿no?, ¿o no? No, la caña es un quinto, ¿vale?, la caña es un quinto también, viene a ser, pues, 25 centilitros más o menos. Vamos a seguir recorriendo España, vamos a conocer más partes de España, y os diré que en el País Vasco le llaman zurito, ¿vale?, a la caña. Pero en realidad es un poquito, la cantidad es menor, es menos de un quinto, menos de 25 centilitros. En el País Vasco si vas, pues puedes pedir, si vas, tienes pensado beber mucho, pues pides un zurito. Y en Aragón le llaman penalti al zurito, ¿vale?, ponme un penalti. Un penalti es eso también, si os gusta el fútbol, o si no os gusta, os diré que es la pena máxima, el penalti. Cuando haces una falta dentro del área, pues, tienes que chutar sin barrera, ¿eh?, para intentar meter un gol. Y en Aragón se le llama penalti también a una medida de cerveza, que es como el zurito vasco, un poquito menos de un quinto, un poquito menos de 25 centilitros. Si tienes pensado, pues, beber toda la mañana, pues es una medida adecuada para no ir tampoco muy ciego, muy borracho. Ay, la cerveza, qué bonica es, qué buena está la cerveza, me la bebo entera, no dejo nada. La cerveza, soy así, y una cerveza me la bebo de cabo a rabo. Hay una cerveza que tiene un ingrediente especial, porque se mezcla con limón, o con limonada, con fanta de limón, ¿vale?, y a esta cerveza, que es muy común también, que se suele pedir, pues un poco para rebajar el alcohol, yo tengo que decir que en España se bebe, pero no somos grandes bebedores, no es el país donde más... Bueno, entiendo o creo que hay otros países donde se bebe más, ¿vale? En España, pues, nos gusta beber, pero lo hacemos con moderación, como tiene que ser. En ese sentido, hay otras cosas que sí puedo criticar de nuestra cultura, pero creo que somos buenos bebedores, bebemos con moderación, siempre hay de todo. Digo esto, digo esto porque mezclamos una cerveza con limonada, con fanta de limón, y a esto se le llama clara, una clara. Le pones una clara, se llama clara porque es un poquito más clara que la cerveza, es un amarillo más claro, ¿eh? Y entonces, pues, está muy rica, un poquito más dulce, pero es una combinación, oye, que pega bien, ¿eh?, los sabores encajan, ¿eh?, está muy bien. Y os diré que si vais a Cataluña, pues no pidáis una clara, lo que tenéis que pedir es un champú, ¿eh?, champú, que es lo que utilizamos, ¿verdad?, para lavarnos el pelo, el champú. Pero no, aquí no me refiero a champú, me refiero a una cerveza con fanta de limón. En Cataluña, pedid un champú, no una clara porque no sabéis lo que es. ¡Ay, señorico, señorico! Pum, 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 jajajaja. Ahora os voy a decir un tamaño también de cerveza, que es el del litro de cerveza, ¿eh?, y muy coloquialmente, esta palabra es un poco macarra, jerga, slang, que dicen los americanos. American people saying stuff. Bueno, pues, la cerveza, el litro de cerveza se le conoce como litrona, ¿eh? ¡Eh, chavales, vamos a pillar una litrona! Por supuesto, eso está hecho. Pero como digo, es jerga, una litrona. Aunque bueno, si con las personas, con los amigos, pues también se puede utilizar la litrona. Compramos unas litronas, litronas, botellas de cerveza grandes, que se pide nuevamente, pues, cuando quedas con los amigos, y vas a ver un partido de fútbol, pues pillas unas litronas, ¿vale?, para amenizar la velada, y si pierde tu equipo, pues te da igual, tú sigues igual de contento. ¡Viva la litrona! ¡Hombre, claro! Chervicha, chervicha, chervichica, la chervicha... ¿Cómo te quedas, Reyes? Pero todo, pero no todo va a ser positivo con la cerveza. La cerveza también puede acarrear problemas. Y uno de ellos, uno de ellos es que se nos pone barriga cervecera. Barriga cervecera. Y es estas barrigas, ¿vale?, estas personas que tienen un tamaño, el que sea, pero hay una protuberancia en cuanto llega a la barriga, está como hinchada, están como embarazados, y es barriga cervecera, decimos que esa persona tiene barriga cervecera, o yo tengo barriga cervecera, porque el abdomen se hincha un poco, sobresale, hay una protuberancia, como digo, un saliente, y entonces es barriga cervecera. Que puede ser la barriga de comer mucho también, también, pero este tipo de barriga así, redondita, la conocemos como barriga cervecera. El sabor que predomina en la cerveza es el sabor amargo. Amargo, sí señor, ¿vale?, es otra palabra que quiero que sepáis. Tal vez ya la sabíais, ¿quién sabe?, yo no lo sé, tú lo sabes, si lo sabes, muy bien sabido. Pero el sabor, ¿vale?, que tiene la cerveza es amargo, amargo. Que no se me olvide, también hay otro recipiente en el que nos pueden servir la cerveza, y es una lata de cerveza, la lata de cerveza, ¿vale?, es metálica, redondeada, son también 33 centilitros, es metálica, como digo, bueno, pues son esos recipientes metálicos que abres, ¿vale?, le quitas, levantas la tapa y bebes, eso es una lata de cerveza. Normalmente en los supermercados compramos latas de cerveza también, ¿eh?, un puñado, un pack de latas de cerveza. Ese tío ya está tardando demasiado. Y como en Spanish for Spain os gusta siempre hacer las cosas de manera minuciosa, detallada, exhaustivamente, buscamos y recabo información, os diré también, os quiero decir, que hay una expresión que es dar la lata, pero no de cerveza, de lo que sea, dar la lata es molestar, ¿eh?, deja de dar la lata ya, no molestes, es una expresión que utilizamos mucho con los niños, no des la lata, niño, cómete ya la comida, que no te la comes nunca, y estás ahí zanganeando, haciendo el cafre, no des la lata. Pero cualquier persona puede dar la lata, o algo puede ser una lata también, es una lata. Este trabajo es una lata, no me gusta, ¿eh?, siempre tengo que estar aquí mirando datos, cifras en el ordenador, que a mí no me gusta eso, es una lata, ¿eh?, vaya hombre, qué mala suerte. Mamá, no te has dado la lata por llevarte su coche nuevo. Y dicho esto, dicho lo, esto lo, hemos acabado lo, el programa lo. Eso está mal dicho todo eso, ¿eh?, borradlo de vuestra mente. Hemos terminado, pero os quiero preguntar cuál es el vídeo que queréis para la semana que viene. Y tenemos dos opciones. La opción número uno, en la parte superior, es vocabulario sobre internet. ¿Vale?, muchas palabras que utilizamos, yo creo que es un vocabulario muy útil, además, para el B1, para el B2, fantástico, maravilloso, espectacular, me enamoro, al verlo y al saberlo y conocerlo. Y la otra opción es la palabra hombre, hombre, ¿eh?, que utilizamos mucho en España, lo de hombre. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Hombre! Haberlo dicho antes. ¡Hombre! Tú por aquí. ¡Hombre! Se necesita mucho lo de hombre, hombre. Es una interjección. ¡Hombre! Pues nada. Vocabulario sobre internet, lo votáis, dejáis el comentario, dejad los comentarios. Y sobre hombre, pues también, dejáis el comentario, ¿eh?, dejad todos los comentarios, que me encanta leerlos. Hay mucha gente que está preparando el dele ahora, y me están escribiendo y me dicen, Reyes, he aprobado gracias a ti, o seguro que apruebo gracias a ti, y yo digo, pero qué maravilla es esta. Panifone Spain, probablemente el mejor canal del mundo, ¿cómo no vas a probar el dele? Conmigo, y viendo los vídeos. Fantástico, espectacular, me enamoro al verlo. Si te gusta el vídeo, aparte de todas estas tonterías que he dicho, pues le dais al like. Un buen like. Compartid, sobre todo, compartid. La vida es para compartir, compartid como amigos, como hermanos, como compañeros de trabajo, de estudios. Y después os suscribís, para seguir recibiendo más vídeos de Spanish for Spain. Y si le dais a la campanita, os llegará primero, antes que nada, para estar al día de todas las novedades y todo lo que voy haciendo. Que ya os aviso que probablemente haremos algunos chats en directo para contestar vuestras preguntas y para hablar con vosotros, porque, bueno, porque quiero conoceros también un poquito más. Que tengáis un día maravilloso, una semana maravillosa, una vida maravillosa, os quiero mucho, cuidaos, chao. La cerveza, qué rica, me la bebo toda. La cervecica, con unas tapicas, olivicas, pataticas, eh, Dios mío, una terracica, eso es gloria bendita. La cerveza, chavales, chavalas, vámonos de tapas a tomar cervezas. Gracias.